¿Qué es la biografía de Fidel? Las autoridades originarias de Conamá, de las Bartolinas, autoridades de gobierno, hermanos revolucionarios, todos. También los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Si uno pronuncia el nombre de Fidel Castro, todos sabemos de quién estamos hablando. Y no sólo en nuestra región, sino en el mundo, sobre todo las personas mayores. Y no tanto pasa lo mismo con los jóvenes. Si escuchan de Fidel Castro, los jóvenes no tienen la misma idea de quién era, de quién ha sido y de quién es Fidel Castro. Por eso es importante que aquí en Bolivia, en nuestra región, podamos contar para conocerlo a Fidel. ¿Cómo era desde niño, Fidel? Porque aquí nos están hablando, ¿cómo era desde niño, Fidel? ¿Cómo ha sido en su escuela, en la universidad, de sus viajes a Estados Unidos, a Colombia, a Venezuela? Donde adquiere el compromiso con las luchas sociales, la construcción de los países no alineados. Y ahí vamos a encontrar de quién era Fidel. Pero si queremos hablar de Fidel, yo decía al embajador, antes de entrar a esta sala, necesitamos 100 años, porque él ha tenido una vida intensa. Los jóvenes, sobre todo, necesitan y necesitamos conocer su pensamiento de Fidel, su lucha del Fidel, porque era un líder, no solamente para los cubanos, no solamente para los latinoamericanos. Fidel era un líder mundial. Fidel no pensaba en él, pensaba en su pueblo. Y los líderes necesitan alimentarse, así como una planta necesita alimentarse. Cuando una planta está creciendo hay que alimentarlo. Si no lo alimentamos, esa planta se puede morir. Y los líderes de estos tiempos necesitan alimentarse del pensamiento de Fidel, del ejemplo del Fidel, del trabajo del Fidel. Necesitamos conocer su accionar, su compromiso con la justicia social, su compromiso de lucha contra la pobreza, contra la explotación, contra el abuso, contra el racismo, contra el racismo, y la lucha por la unidad de nuestros pueblos. Cuando uno lee el libro, yo he ojeado, no he leído, ¿para qué voy a mentir? Me han dicho que tengo que comentar el libro, y para comentar el libro uno tiene que leer, no solo leer, tiene que estudiarlo. He visto algunas páginas y decía, Fidel pensaba como los aymaras, digo yo. porque él no solamente está pensando en los seres humanos, sino está pensando en la vida. Tenía alta sensibilidad por la naturaleza, por el medio ambiente. Y si nosotros vemos esos discursos, esos discursos en Naciones Unidas, no, vamos a seguir, vamos a querer escuchar, acabamos de ver una intervención de Fidel. Y tenemos que escuchar. Deben tener los hermanos cubanos estas intervenciones, sería bien presentar estas intervenciones, organizar unas jornadas, y desde luego podemos utilizar estos ambientes para venir a escuchar a Fidel. En esos encuentros, porque necesitamos aprender de Fidel, tomar el ejemplo de nuestro hermano, de nuestro hermano Fidel. Fidel decía que él pensaba como, es que nosotros pensamos en la vida. Él también pensaba en la vida. O sea, no solamente pensamos en los seres humanos. Cuando estamos hablando del Aiyu, estamos pensando en todo lo que existe, en todos los seres. Aiyu es un sistema de organización de vida, no es solamente un modelo de organización de sociedad, no. El Aiyu es un sistema de organización de vida. Y seguramente Fidel sabía, porque era un estudioso. Yo he tenido el privilegio de conocerlo. Fidel, en 1985. Yo lo he visto a Fidel así, cuando entró por la calle, primero de mayo de 1985. Yo pensé que hasta la calle se movía, hasta el piso se movía cuando él caminaba. Era imponente. Fidel, el comandante, el comandante Fidel. Lo he visto en el 92. Y más tarde ya, cuando era canciller, hemos tenido el privilegio de poder escucharlo, sus consejos, sus orientaciones. Él compartía sus investigaciones. Y un día, una conversación, me pregunta, él me dice, Choquehuanca, ¿por qué no toman la leche de la llama? Me dice. No, y que nosotros somos llameros, no, tenemos la llama. Yo no sabía, yo no sabía qué es responderle al comandante. Choquehuanca, ¿por qué no toman la leche de la llama? Seguramente él sabe. Estaba investigando. Se dedicó a investigar la vida, las plantas, cómo podemos alimentarnos para vivir sanos. Era un integracionista. ¿Por qué? Porque conocía la realidad, conocía la lucha, de nuestros hermanos africanos, la lucha de los hermanos de la vía yala, que hoy conocemos como Latinoamérica. Fidel siempre va a estar presente en todos los que buscamos justicia social, en todos los que buscamos igualdad, en todos los que buscamos unidad, en todos los que buscamos respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Entonces, aquí los jóvenes van a encontrar y también se van a motivar al conocer este texto, van a querer saber más de Fidel. Hay varios textos sobre Fidel. es la importancia de que hoy se esté presentando, sobre todo para los jóvenes, para los jóvenes que no quieren pasar desapercibidos por la historia, para los jóvenes que quieren trascender, para los que no queremos vivir sometidos, para los que no quieren ser sumisos. para todos estos, para todos estos jóvenes, aquí tenemos un alimento, para los rebeldes. Fidel era un rebelde, igual que Tupac Katari, se rebeló contra las injusticias, se rebeló contra la intromisión, contra el sometimiento, contra la esclavitud, y nadie es de nosotros queremos vivir sometidos. Fidel se rebeló contra el abuso. Hay tantas cosas, yo se me fue, quería anotar algunas frases de Fidel para compartir. Por ejemplo, Fidel decía, es que tanto tenemos que hablar, pero los invitamos, los invitamos a todos, a que podamos leer, a que podamos prepararnos, para fortalecer a nuestras organizaciones, fortalecernos, nuestro espíritu de lucha, necesitamos fortalecernos, necesitamos fortalecer el espíritu de lucha de nuestras organizaciones, así como el médico necesita leer libros sobre medicina, el revolucionario necesita leer a Fidel. nos dejó tantas enseñanzas Fidel, tantas reflexiones profundas. yo comparto a veces algunas frases de Fidel, algunos encuentros que tenemos, sobre todo con los jóvenes. una de ellas, y con esto termino, a ver cómo es, ah, decía, la revolución, no solamente son los edificios, la revolución, no solamente son las carreteras, las escuelas, los hospitales, la revolución es fundamentalmente lo que llevamos aquí adentro, la moral. ¡Allá ya Fidel! ¡Allá ya Cuba! ¡Allá ya Viayala! ¡Allá ya nuestro proceso de cambio!